Mira, la sociedad dominicana se está desintegrando y se está desintegrando porque desde el gobierno no hay política para enfrentar las causas que generan esa violencia social, esa delincuencia y esa degradación moral que padece el pueblo dominicano en este momento. El gobierno está tratando con paños tibios solo las causas, con las patrullas mixtas. Eso no da resultado porque las patrullas mixtas lo que hacen es espantar a la delincuencia, pero entonces las causas que la generan quedan tranquilas, quedan intactas. Así lo manifestó José Aramis, dirigente comunitario y social de este municipio, en referirse al incremento de los hechos delictivos y la situación actual del país. En ese sentido, si el gobierno tuviera interés de enfrentar lo que es la situación de deterioro de la sociedad dominicana, estuviera priorizando la inversión social, aquí no podemos seguir con una juventud que más del 60% quiere irse a vivir a otro país, pero aquí no podemos seguir con un 16% de desempleo en la República Dominicana, ni tampoco podemos seguir con una inseguridad que la gente no se puede sentar en el frente de la casa y que ya la gente no quiere transitar a partir de las 6 de la tarde. Agrega el gobierno y las autoridades han doblado el pulso. Tiempo, hace tiempo que ya el gobierno no tiene control de la delincuencia porque hay un asunto que está claro, es que la delincuencia está en el Palacio Nacional, es que la delincuencia está en la policía, es que la gente sabe que donde hay un hecho delictivo, ahí hay participación de agentes policiales, y de otro cuerpo castrense, entonces cómo es posible que el pueblo crea que poniendo el gato a cuidar la carne, la carne no se va a perder o el gato no se la va a comer. Y es que diversos sectores de la sociedad civil abogan por qué el gobierno coloque su mirada en los actos ilícitos, la violencia y la delincuencia que arropa a la República Dominicana. Para NTN Report, Joanny Paulino.